Bueno, un gran abrazo para todos y todas. Felicitaciones por ese 5K tan importante. Demostraron que todos y todas están en perfectas condiciones físicas, ¿verdad? Y si están en buenas condiciones físicas, están en excelentes condiciones mentales. Mente sana y cuerpo sano. Bueno, nosotros como autoridades de la UNEYES, miembros de la comunidad universitaria en general que están por acá, algunos, algunas, profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, les damos las gracias a todos y a todas. Los participantes, las participantes, los organizadores, las organizadoras, como además de las instituciones del Estado, algunas instituciones, empresas pequeñas, medianas, que han tenido la gran fortuna, digamos así, de participar con nosotros. Nosotros somos los primeros afortunados de poder contar con ese apoyo. Surgió la idea, surgió la idea en esta conmemoración de los 48 años de la Universidad Ezequiel Zamora. Ustedes saben, hemos realizado una buena cantidad de actividades que iniciamos el primero de octubre, el primero de este mes. El cumpleaños de la universidad oficial es el día 7, pero tenemos actividades entonces desde el primero hasta el 31, e incluso algunas las vamos a hacer en el mes de noviembre, porque por diferentes causas y todas de trabajo, porque la agenda hay que modificarla sobre la marcha, etc. Algunas de esas actividades hemos tenido que suspenderlas, y algunas de ellas son incluso compromisos con algunas comunidades, aquí mismo en Barinas, en el municipio capital, y otras incluso con comunidades en otros municipios del Estado. Y el compromiso que tenemos es realizar esas actividades. Entonces, aun que termine el mes de octubre, en noviembre, vamos a realizar esas actividades. Por ejemplo, una de ellas es un encuentro de comuneros y comuneras en Socopó, articulado con la alcaldía de ese municipio, la UNEYES, por supuesto, y el Ministerio de las Comunas. Entonces, hemos tenido actividades culturales, deportivas, académicas, para la participación de la comunidad universitaria, y como ya dije, llevar la universidad al pueblo. Es decir, las actividades articuladas, de tal manera que la universidad trabaja, participa directamente, le da la oportunidad de participación e inclusión a comunidades organizadas en los diferentes municipios.